bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo también le iba a comentar la ventaja pues que tiene criar pollos en malla y también la de la desventaja que tiene tiene una ventaja una desventaja considerable que es que le maltrata las patricas los pollos donde están los deditos sino en la articulación más arribita les maltrata le maltrata mucho que pues se le forma una bolita que daña la calidad de la pata o sea que ya la pata en muchos pollos que se le torne así la bolita esa no se podría vender la pata entonces por ese lado daña la calidad de la pata del pollo beneficio si tiene mucho este es el único inconveniente que le he visto la verdad pues porque se joden las ticas con el tiempo pues tienden a no querer levantarse para comer todavía no ha pasado el caso porque no ha sido muy grave pero si les pasa desde pequeño pues se les maltrata más la pata y después no van a querer levantarse para comer por ese lado veo ese inconveniente porque ellos van a estar soportando su peso en las patas en la parte así como lo ven en la parte de la articulación de las patas que viene siendo como si fuera la rodilla de ellos por decirlo así entre el muslo y la pata esa articulación allí va a soportar todo el peso la parte de atrás de pronto aquella tiene la pata así por lo que se está maltratando entonces pone las patas de esa forma ese es un inconveniente el resto pues si son beneficios porque el pollo se mantiene más limpio este se ve zungo así porque lo tenía abajo bebiendo melaza la melaza pues lo lo puso así sucio zungo como digo yo pues por ese lado se mantiene más limpio la pechuga más limpia la carne más limpia el pollo se torna un poco más sano el torno un poco más sano también es otro se enferma menos porque como no va a estar en presencia de humedad de humedad perdón no va a haber tanta humedad pues ellos van a tender a estar más sano por ese lado pues también tiene ese beneficio pero el problema es el de las paticas que entonces si se maltrata mucho las patas después no se van a levantar a comer ese pollo pues se le inflama se le hincha pues por decir así las paticas al tener la patica hinchada va a sentir dolor al sentir dolor no se va a querer levantar a comer y a ese pollo se adelgaza y pues ya sin nada que hacer porque si digamos está así de grande pues al menos ya usted lo puede sacrificar pero si pasa pequeño por lo general pasa cuando ya es tan grande o sea que usted lo puede tener así hasta el día 30 día 25 día 20 y después tenerlos abajo bajarlo para una cama con cisco que el problema es que cuando están así de grande ya día 30 en adelante cuando más defecan o sea que sería una ventaja tenerlos aquí alzado porque aquí alzado pues defecarían allá abajo así como están viendo y uno lavaría por ese lado pues se tiene ese control ese mejor control por decirlo así esos son los los beneficios y las contras que le veo a este sistema ya por decir en sí la única el único problema que le veo es y es un problema enorme por decirlo así es muy grande porque si usted tiene un lote de 50 pollitos y por lo menos 20 se le joden las patas pues ya usted no las puede vender pero como digo se atrofian pues y también sufre el poquito por ese lado y es una malla que está tensa pensada que está bien que no se ondula por eso no se maltratan por ese lado se maltratan las patas de abajo en las plantas pues de los dedos de los dedos abajo no se maltratan eso porque está firme por este lado está firme pero se maltratan con su peso por lo que la malla es más dura es algo duro pues no es algo que está suave sino que algo duro el plástico pues lo sienten duro entonces se maltratan más la parte de ahí atrás de la patica y pues eso es lo único que veo inconveniente como le digo es por el resto aplicaría yo este este sistema porque me gustó porque uno lo lava y ya listo no tengo que andar buscando cisco que por este lado si soy más flojo para buscar cisco entonces el sistema vendría como me vendría como anillo al dedo pero el problema es ese veo este inconveniente así preferir mejor prefiero puede andar buscando cisco para el problema también es hacer deshacerse de ese poco de cisco entonces por este mismo lado siempre voy a ver este sistema de tenerlo adaptado mejor el único inconveniente es ese el que se les dañan las paticas este inconveniente siempre lo voy a lo voy a ver pues tenaz por decir así que el pollo va a sufrir con el peso de ellos mismos vamos a ver si en un próximo lote pues tengo pensado pues armando armar galpón bien organizar eso para ver qué como como pues nos va si organizando lo más grande más amplio pero igual el problema es el peso de ellos pues que se maltratan con en las paticas